Espectadores de todo el mundo, el cielo está al corriente, el cielo está al corriente, el cielo está al corriente. Espectadores, donde quiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo en este momento, abre tus labios y pídele a Jesús. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Oh Espíritu Santo. Háblame, Señor. Oh Espíritu Santo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Oh Espíritu Santo. Háblame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espectadores de todo el mundo. En este momento, cualquier situación en la que estén, cualquier situación en la que estés, la distancia no es una barrera. Espíritu diabólico. Rompo tu dominio. En la vida de nuestros hijos, de nuestro pueblo por todo el mundo, Espíritu demoníaco, que tu dominio se rompa. Que tu dominio se rompa. Que tu dominio se rompa. Abre tus labios. Abre tus labios ahora mismo. Empieza a romper todo dominio. Rompe su dominio. Y empieza a romper el dominio demoníaco en el nombre de Jesús. Rompe su dominio. Tu espíritu demoníaco, tu dedo, en la vida de mi pueblo, se ha roto en el nombre de Jesús. Tu punto de contacto, en la vida de mi pueblo, se ha roto en el nombre de Jesús. En la vida de mi pueblo, se rompe en el nombre de Jesús. Que tu dominio se rompa en el nombre de Jesús. Demonio. Que tu dominio se rompa en el nombre de Jesús. Cualquier cadena. Cadena de pobreza. Cualquier cadena. Cadena de enfermedad. Cualquier cadena. Cadena de retroceso. Cualquier cadena. Cadena de decepción. Cadena de decepción. Se ha rota en el nombre de Jesús. Suelta tu garra. Suelta tu garra. Espectadores. Escucha la claridad. Visible y clara. Esta es la promesa de Dios para ti. Claridad para tu salud. Tu aflicción. Tu aflicción. Donde quiera que esté localizada esa aflicción. Dolencia. Donde quiera que esté localizada. Abre tus labios. Este es tu tiempo para quedar limpio. Para quedar claro. 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 Abre tus labios. Ya estás cansado de esa enfermedad. Abre tus labios. Jesús te ama. En el poderoso nombre de Jesús. Espectadores. Que tu cabeza quede clara. Sé libre en el nombre de Jesús. 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 confiesa tu libertad, empieza a confesar tu libertad, confiesa tu libertad, confiesa tu libertad, soy sano, mis riñones están sanos, soy sano, mi hígado está sano, soy sano, mi sangre está sana, soy sano, mis huesos están sanos, soy sano, mis fluidos están sanos, soy sano, mis órganos están sanos, soy sano, en el nombre de Jesús. Confiesa tu libertad, confiesa tu sanidad, soy sano, en el nombre de Jesús. Abre tus labios, abre tus labios, empieza a confesar tu sanidad, confiesa tu sanidad. Confiesa tu libertad, confiesa tu libertad en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesucristo. Espectadores, progreso en tus finanzas, en tu carrera, en tus negocios, progreso, 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 progreso. ¿Puedes oír lo que yo estoy oyendo? Puedo oír, progreso, progreso, progreso. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Aplausos. Espectadores, dondequiera que estés, aquí está la claridad de que eres libre. Dije, está claro que eres libre. Este es un mensaje para ti. Está claro, eres libre. Si Dios dice que eres libre, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Así que, hay claridad, eres libre. Donde hay claridad, ahí está Dios. Donde hay claridad, hay luz. Aquí está la claridad. En el nombre de Jesús. Regocíjate.